Prende y apaga la luz, en Buenos Aires o en Roma, cuidado no me candiles, porque no veo una goma. Buenas noches amigos, amigas, que tal, bienvenidos y bienvenidos al Prende y Apaga. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar jugando con muchos amigos y con ustedes, claro, queridos amigos que están del otro lado de la pantalla, hoy nos acompañan los amigos de la ciudad de Córdoba, tenemos muchísimos amigos en Córdoba, ahí estamos viendo las imágenes, nuestros queridos amigos en Córdoba, qué lindo, cuánto cariño, cuánto afecto que nos da toda la gente en Córdoba y en todo el país, claro que sí, con el Prende y Apaga, porque son todos queridos amigos, gracias a todos los amigos de Córdoba que nos tratan tan, pero tan bien, ahí está, eso no nos gusta, seguramente hay infiltrados allí, esos no son amigos de ninguna manera, seguramente se trata de mercenarios K y a esos hay que matarlos a todos, pero bueno, vamos directamente a ver qué pasa en nuestro edificio, donde vamos a estar jugando con un querido amigo en el Prende y Apaga el día de hoy, aquí está, y lo vemos en el edificio, ahí está, ahí está nuestro amigo, jugando al Prende y Apaga, hola amigo, qué diario glorioso te estoy haciendo, señor, querido señor, querido amigo, es un honor tenerlo una vez más aquí en el Prende y Apaga, usted es un querido amigo, sin dudas, está despedido, producción, saquen del aire ya mismo a este energón, mire que a Marcela y a Felipe les gusta mucho este programa, está bien, que siga, lo tiene que poner a Marcelo Bonelli como colombista, señor, no sé si es lo más apropiado, o sea, yo lo respeto mucho a Marcelo, es un querido amigo, es un colega, muy prestigioso, sin duda, pero la verdad que a veces no se le entiende muy bien lo que dice, Bonelli o nada, pedazo de infeliz, quiero a Bonelli ya mismo en el aire. Hola, qué tal, bienvenidos a la primera emisión de este programa, pero fundizando la pregunta con mi conducción, o sea, la conducción de un maestro, yo soy Marcelo Bonelli, y tenemos un invitado, primer invitado del programa, el señor Pachu Peña, realmente uno, gracias Pachu por estar aquí. No, por favor, gracias a vos Marcelo por invitarme, la verdad que me siento muy orgulloso de pertenecer a este programa. Me imagino que estás orgulloso de estar conmigo, ¿no?, y de estar en este programa tan grosso, ¿no? La gente en la calle me pregunta, ¿por qué sos tan grosso Marcelo? Y justamente yo estaba viendo el otro día un informe sobre los economistas, que en la revista Paparazzi, ¿no?, porque ya los economistas no aparecen más en la máquina financiera, y no sé si viste vos el informe, muy interesante. Sí, 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 lo leí, completísimo el informe, la verdad que no me pierdo esa revista, la compro siempre. Sobre todo creo que quedó muy muy claro en la frase de Dominique Strauss-Kahn hacia la mucama, ¿no?, que estaba interveniendo en el caso, cuando le dice, mirá, mi amor, acá tengo... ¡Oh, Dios mío! Es más bueno tener una querida amiga, hablando de Strauss-Kahn, él es una economista de París que viene... Talonario de Salvo, de varones juntos, ¿están ahí, eh? Sí, viene a debatir con Salvo, es el intelectual de San Javier, ¿están ahí? ¿Ah, sí? Me imagino. Tome, Marcelo, gracias. Gracias, gracias, Pancho. Gracias, un placer, eh. Bueno, vos sos hincha de Newtor Boy, y Newtor Boy no está bien, ¿eh? No anda bien, no está pasando por un buen momento. ¿Qué pasa? Va a entrar en default Newtor Boy. Mirá, Marcelo, dos, sinceramente de economía no son un pomo, ¿eh? Bueno, ¿cómo que no la ve nada? Veníme acá para hablar de economía, porque yo soy un gran economista, realmente un desastre. Patu Peña, un desastre. Gracias por estar en el programa, pero fue un desastre, un bochorno, no sé para qué te invitamos. Nosotros tenemos acá profundizando la pregunta de mi programa, el programa de Marcelo Boner, y te aguanta la próxima. ¡Mirá, irá, 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 irá.